Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Estaba aquí en directo en Twitch, haciendo unas cosillas de edición y todas esas cosillas La cosa de las gestiones del canal y los canales y todas esas vainas Y cuando de repente me dijeron, Carmelo has visto la nueva cinemática, el nuevo vídeo que ha sacado Ubisoft como tal Y he dicho, pues no, lo han sacado hace, pues igual hace una horita ya, ¿no? Mira, 45 minutos según esto Vale, vamos a verlo, de momento no sé de qué cojones es, la verdad, no me engañamos Sé que sea de Green, obviamente tiene que ser de Green de la nueva temporada Pero ni maldita idea No sé si saldrá algo de... bueno, sí, pues saldrá algo aquí Vamos a verlo, ¿vale? En un minuto yo te oí algo No voy a comentar nada de momento, simplemente voy a accionarlo Y luego, hacemos eso, ¿vale? ¿Esto qué era? Vale, perfecto Le pegaron fuerte Vivirá Perdón, le tengo puesto el español latinoamericano ¿El por qué? Pues porque ni Ubisoft España, ni Remus y Sitch España lo ha subido ¿Vale? Solamente lo ha subido Ubisoft Latinoamérica Así que gracias a Ubisoft Latinoamérica Sala del servidor, hay una brecha en el perímetro Cambio Retira a tu gente ¿Qué dijiste, amigo? Voy a entrar Ese supernidia que era Smoke Bueno, ahora... Primero, no voy a comentar nada, ¿vale? Vamos a disfrutarlo, pues ya lo pararé y tal Comentaré Mi turno ¿Qué sucede? ¿Pero qué? Imposible No pensé que te asustarías tan fácilmente Ese era allí, ¿no? Esa es Knock No, me cae Olvidaste esto Dame el disco O te mato Dijiste algo ¿Qué había en el servidor? Ese era San Fischer Era cero La pregunta es ¿Quién los quiere? ¿Y por qué? ¡Qué guapo, gente! ¡Qué chulo, eh! Me ha gustado bastante Bueno, hemos visto, gente Bueno, más para atrás Hemos visto Bueno, más y con todo Voy a hacer el volumen para ir comentando Dos squads como tal Aquí Walgar no está ¿Vale? Está la squad de Nighthaven ¿Vale? Que este es Smoke por los cortes que tiene O eso, creo, la verdad Que bueno, si nos ponemos a ver Este Smoke Con el Smoke Real No tiene nada que ver Pero bueno, cinemáticas, entiendo Es que no, no aparece el nombre, la verdad Y luego aparece la tercera squad La cual, bueno Subimos unos short apps En unos días Y unos vídeos también en TikTok Con justamente eso De la tercera squad ¿Vale? Que de hecho voy a buscarlo por aquí Porque lo voy a tener aquí 100% ¿Vale? Para que la gente que no lo sepa Para que vea justamente Cuál es el logo de la nueva squad como tal ¿Vale? Que lo tengo justamente aquí Por si no lo habéis visto Os lo muestro justamente ahora Que sería Taca, taca, taca Ay, no lo tengo aquí Lo tengo en el menú 100% Lo tengo justamente Por favor, dime lo tengo No lo hayas borrado, caramelo Pues espero que no lo haya quitado, la verdad Pues sí Bueno, pues está en TikTok ¿Vale? Bueno, incluso vamos a hacer una cosita Vamos a verlo por aquí ¿Vale? Que de hecho lo tengo Aquí lo tenemos ¿Vale? Este sería el nuevo logo De la nueva squad ¿Vale? Estáis viendo ahora mismo A la hora que estoy grabando todo Pero bueno Esta es la nueva squad En la cual pues estaría Nook Estaría también Caveira Estarían casi todos los operadores De inteligencia ¿Vale? Ese sería el logo ¿Vale? Bastante guay De hecho también vamos Bueno, creo que se puede afirmar Que también entraría cero Porque acabamos de verlo justamente En este trailer Pero bueno, sigamos ¿Vale? Este Este es alguien Se supone que es Sengs Por cierto, al principio de todo sale Sengs Si no recuerdo mal ¿Vale? Perdón Vale, si este es Sengs Si no recuerdo mal Este es Sengs Entonces este no sé qué encojones La verdad Si alguien sabe quién es este operador Ah, son guardias como tal Son guardias tal Y cierto Puede que esta sea la skin De Smoke Que tenemos en el pase Puede ser Puede ser Objetivos ¿Sabes? En el mapa Si ya lo dice Parkour ¿Ves? Ah, bueno Esto se supone que son Esto se supone que son las abejas Y estos son los objetivos Que no entiendo demasiado Y esta creo que es Es que no Esto creo que son un soldado sin más Pero esto es la primera Es que a Nox se le ve algo de piel ¿Sabes? Que sea de cara Vaya Se le han visto los labios Y aparentaba guapita Aparentaba, ¿eh? Por eso poco que hemos visto ¡Uf! Un labio Hay paja Capa ¿Ves? No sé Tiene... Se le quita su esencia Porque aquí parece literalmente Fue una señora Que le han puesto un pañuelo encima ¿Vale? Porque la esencia suya Es como esas Rejillas tal y cual Pero bueno Parkour ¿Ves? Aquí es como Oye, te han puesto un pañuelo encima ¿Sabes? ¿Qué coño vas a ver con eso? Nada Porque, en fin ¿Sabes? Es verdad Es Sengs Es cierto Acabo de caer Sengs era de las quads De Dock Entonces ese no era Sengs Desde el principio Sengs es de Wolgath No es de NGV ¿O es de NGV? ¿O es de Wolgath? No me acuerdo ya, tío Ni idea No, es de Wolgath Me parece Es de Wolgath ¿Dijiste algo? Veis, aquí tenemos a Sam Fisher Que es cero como tal Y, en fin Pues, como ya sabemos O como ya se supo En esa imagen De hace mucho tiempo De hecho, mira A ver si soy capaz de encontrarla Vimos una imagen Vamos a verla justamente por aquí En la que se veía una pizarra La pizarra de Harry Six como tal Y ahí veíamos literalmente Todos los nuevos cambios A futuro que iba a haber ¿Vale? Como por ejemplo A nivel de Lore Se veía justamente A ver si veo la pizarra Tiene que estar Perdón, estas son las calabetas Que yo tengo Tengo, en fin Toda la información posible Habida y por haber Justamente tengo una Que es Harry Six Que justamente la tengo aquí Y en la pizarra No sé si es esta La nueva O es la antigua Esta es la antigua Tiene que ser la nueva ¿Es esta de aquí? Esta puede que sea Esta es la nueva ¿Vale? Mira, aquí justamente Vamos a ver por aquí Aquí están las squads ¿Vale? Si no recuerdo mal Lo malo Que eran 5 squads Si lo hemos visto Desde hace poco ¿Vale? Pero bueno Aquí estarían los líderes Se supone ¿Vale? O eso creo Pues aquí está Thermite Ivana Doc Y Caveira Doc Se supone que es el Es el capitán De Wolga ¿Vale? Falta Ah, bueno, claro Está bien Falta la squad De Cali Que es la de Neheven Y esta se supondría Que es su squad ¿Vale? Pero bueno Se supone que vendrían Todos estos personajes aquí Vendrían Maverick No sé si se las vendo Sí Maverick Vigil Zofía Lesion Valkiria Glaz Nock Warden Ianna Mozhi Zero Y Este creo que era Uno de los personajes Que aún no estaban No lo sé Puede ser que sí Que este sea el Operador de la cuarta temporada Que vendrá justamente aquí ¿Sabes? En esta squad Este debe ser la squad De inteligencia Lo pone por aquí Hice un vídeo en su momento Traduciendo todo esto Tal y cual Pero ahora mismo no me acuerdo La verdad Pero bueno Aquí tendríamos Todos los operadores Pero aquí hay un nombre Para la gente que no se acuerde Hay un nombre que ponía A ver Aquí Kana o Flaber Era el nombre en clave De Azami ¿Vale? Porque Azami vendría justamente aquí En la squad de ellos ¿Vale? En la squad de Ivana Como tal Pero bueno gente Este sería el trailer De Pues en esto que acabamos de ver La verdad El trailer de iniciación De Al menos en tuya Sí porque dice Prepárate para Green Pero es una mierda Literalmente este No sé Esta presentación ¿Sabes? Bueno Gracias por esta exclusión Compañero Como ya he dicho Estamos haciendo esto en directo Y en fin Que te vas a ir viendo por aquí Este videito Muchas gracias a Zap Por ese pedazo de suscribiciones Y en fin Lo he dicho En lugar de llamarse Prepárate para Green Sería más bien el trailer De la nueva squad ¿No? Porque tiene toda la pinta De que esto es así ¿Vale? Porque esto sí que es cierto Que esto es el lore A nivel de jugabilidad Esto no va a influir En absolutamente nada ¿Vale? Es cierto Me gustaría que en su momento Que esto lo hablaré En un vídeo tal y cual Pero bueno Un pequeño resumen Lo estoy hablando Con suscriptores y tal Y estaría muy bien Que por ejemplo Si jugases con una squad De 5 De todos con la misma squad Es decir De todos con la squad De Nighthaven Todos de Nighthaven O todos que fueran De Wolgar O todos de la nueva Que te dieran un pequeño plus De chapitas O de algo ¿Vale? Incluso de puntos ¿Vale? Al igual que ocurre Cuando Sofía mata a Ela O Ela mata a Sofía Y te dan un puntito Pues más de lo mismo ¿Vale? Gente Despedimos por aquí ¿Vale? Seguiréis por aquí en directo Y pues estas vainas Hoy no creo que haya Directo en Youtube ¿Vale? Esto para que lo sepáis Así que eso ¿Vale? Amigos Un placer nuevo Si yo te pide Esto con más y mejor Adiós Crux Gente Pequeno inciso Estaba aquí ahora A mí mismo editando Y no me acordaba Que en su momento Para los muy veteranos Tenían un antiguo saludo Para despedirme Que era este Así que lo voy a decir Voy a intentar volver A este antiguo saludo De despedida Así que lo haré Así que Espero que os haya gustado Danos un buen like Suscribiros En el siguiente vídeo Adiós Bárbaro Impresionante esta despedida Espero que se me olvide O sea que no se olvide Por favor Lo que doy para siempre Adiós amigos Me ha gustado ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo